Música Amigos de Movimiento GT, ¿Qué está pasando en Guatemala? Como es de costumbre de todos los domingos, el diputado Aldo Dávila se pronuncia ante la crisis que vive Guatemala ante la gestión del presidente Alejandro Llamatey. ¿Qué sorpresas nos tendrá sus fiscalizaciones? ¿Qué corrupción saldrá a la luz? ¿Será o no esto parte de una campaña política? Recuerda que tú tienes la última palabra. Veamos qué nos tiene el diputado Aldo Dávila en este video. Hola, muy buenas noches. Espero se encuentre muy bien. Que esté en casita, si está a descanso y si no, pues que trabaje con toda la actitud. Como siempre, mi intención en los domingos es poder contarles un poquito de los acontecimientos de la semana en torno a mi trabajo de fiscalización, mediación o legislación. Y pues también poderle contar a usted algunas otras situaciones que para mí es importante que usted sepa como ciudadano y que no lo va a ver en otro lado. Para eso es que le pido que se conecte unos minutitos cada domingo para poder contarles, ¿verdad? Aquí, y como siempre aquí tengo el chivito, ¿verdad? Porque si no después se me olvida mencionar más de algo. Y pues, hola Ingrid, hola Mario, hola Glendy, qué bueno leerlos. Hola Belín. Bueno, pues eso, ya en este momento, pues, hay 303 personas conectadas. Vamos a esperar a llegar a las mil para poder platicar. Hola Henry, Teresa, Alexander, Fernando, Estuardito. Y pues eso, ponerle a usted al tanto de acontecimientos que de alguna manera deben de importarle, de interesarle a usted porque al final de cuentas somos servidores públicos y tenemos que rendirle a usted cuentas y eso no se nos puede olvidar a los funcionarios públicos, pues. Y lo otro es que tampoco se nos puede olvidar que somos empleados públicos, algunos, pues, electos, ahí está, se me da muy, algunos electos por usted, a dedo, usted nos fue a elegir, usted nos fue a, usted se levantó para ir a votar por nosotros, entonces tenemos que contarle a usted las acciones que realizamos. Entonces, a eso obedece el live, como siempre, de los días domingos. Pues eso, mire, ahí ya va un buen número de personas conectadas. Hola Aníbal, Juanito, Daniel, Mariposa Azul, Magalí Marroquín, Eduard Rosales, Mayor Alfaro, Wagner Chinchilla, Alexander Sosa, muchísimas gracias, de veras, muchísimas gracias por estar ahí pendientes de las acciones de este subservidor. David López, Aníbal Escobar, Pablo Herbert, Eluvia, que le estaba cambiando nombre, le estaba poniendo Elvia, ¿verdad? Entonces, pues, aquí. Bueno, pues, iniciamos entonces. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, el gobierno de Guatemala, cada vez que necesita quedar bien a nivel internacional o desviar la atención, recurre a prácticas doble moralistas, ahora entregando la orden del Quetzal al embajador de Taiwán. Que no digo que el señor no se la merezca, pero cada vez que, por un lado, los angolotean, él sale viendo a quién le da premios a él o a quién premia él, ¿verdad? Mientras la población guatemalteca sufra las consecuencias de mantener cerradas las fronteras por la ausencia y la libre competencia. Es urgente que se garantice la seguridad ciudadana de la población, que realmente se desarticulen las bandas de extorsionistas que están afectando la economía de la población, que están haciendo que cierren micro y pequeñas empresas, profundizando la crisis económica. El gobierno de Yamatei sigue sin atender y tomar medidas urgentes en la reparación de la red vial. Estos son denuncias que estamos viendo todos los días, lo desgraciadas que están las carreteras y todo lo que implica que una carretera esté en pésimo estado. ¿Dónde está la reactivación económica de la que habla tanto Alejandro Yamatei? Los miles de miles de millones que fueron entregados al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ¿dónde están? Porque las obras no las vemos por ningún lado. Y pues como no llegan a dar cuentas porque se la llevan de dignos y porque andan ahí poniendo denuncias y demás, cada vez que este señor evade más y dar información de cómo está la red vial, solo demuestra su ineficiencia, su ineficacia, lo incapaz que es, porque no vemos realmente la red vial en mejor estado que el año pasado, a pesar de que este 2022, el año que está terminando, se le dio muchísimo dinero y la red vial está por demás destruida. La baja de la canasta básica es una medida urgente. Bajar los costos. No vemos realmente soluciones del Ministro de Economía en dar propuestas en cómo bajar el precio de la canasta básica que está por los cielos. Esto es muy preocupante. Y el gobierno de Yamatei no toma medidas para mitigar este tipo de situación. ¿Qué le digo? El combustible no baja el combustible más allá que cuando dan los subsidios que no ayudan a la población. Y el bajar el costo del transporte público. Eso también es enormemente preocupante, a pesar de que hemos visto acciones de Provial, de la Dirección General de Transporte, y que se ha trabajado coordinadamente con la Policía Nacional, y tenemos que decirle porque lo hemos visto en el despacho, ellos tratan o quisieran hacer más, pero no pueden, porque recuerden que el que salió en cadena nacional diciendo que todo subía era Alejandro Yamatei y desde ahí pues no vemos cómo, a pesar de que las instituciones hacen lo posible para hacer monitoreos, inspecciones, no baja el costo del transporte público. Aquí me están ya informando, se activaron los netteros, que bueno mis vidas, gánense el pan. Me alegra que se puedan ganar la vida por medio de estar conectados aquí respondiendo. Que me alegra mis vidas, adoradas que les pueda yo promover el panito diario. Entonces, bueno, estos cuatro temas, la red vial, la canasta básica, el precio del combustible, la baja del transporte, tienen en pobreza extrema a la población guatemalteca y al final de cuentas es quien sube las consecuencias más grandes. Bueno, ¿qué piensa la población del nuevo anuncio del gobierno denominado Mil Días al Servicio del País? Y del eslogan, vamos por más. No olvide de que el partido oficial se llama Vamos, por el que maldita sea la obra llegó Alejandro Yamategui a la presidencia y pues demostrando que ha sido el peor gobierno de la historia de este país. Pues imagínese, el eslogan es Vamos por más. Primero Dios no. Primero Dios no y que usted no lo sabrezca con el voto y que no se consume el fraude electoral porque vamos por más, dicen, Mil Días al Servicio del País y el eslogan Vamos por más. Imagínese usted esto. ¿Será que la población está de acuerdo con los supuestos logros que promociona Alejandro Yamategui? ¿Está usted de acuerdo con lo que ha hecho Alejandro Yamategui al día de hoy en el gobierno? ¿Usted valora de uno a cien cuánto le da a usted de calificación al pésimo gobierno de Alejandro Yamategui? Usted es el jefe y usted es el que tiene que calificar, al final de cuentas, el trabajo de sus empleados. Es usted el que tiene que decir, le doy noventa de cien, le doy cincuenta de cien, le doy diez de cien porque no ha hecho las cosas, es usted, pero el que él venga a decir mil días al servicio del país y que va por más, por favor. Bueno, ¿será que la población está de acuerdo con los supuestos logros que promociona Alejandro Yamategui? ¿No es campaña anticipada y uso de recursos del gobierno para promocionar al partido oficial? Ojo, Tribunal Supremo Electoral, ojalá que puedan accionar como deberían. Para esto, la Secretaría de Comunicación Social les dedicó al menos treinta y nueve eventos para la campaña de los mil días al servicio del país, cada una para medios y tiempos distintos por un monto de más de tres millones de quetzales. Imagínese usted. Ojo, Estados Unidos ya envió el mensaje al gobierno de Yamategui con la sanción de los ciudadanos rusos implicados en una estructura de sobornos a políticos por las mineras. Error número uno. Fue haberles dado salvoconducto para que salieran del país. Dos. El MP de Porras lo sabía y noctuó cuando debería haber una investigación en curso. Entonces, interesante porque ellos salen del país por la puerta grande y se les prohíbe la entrada seguramente para que no vengan aquí a poner dedos y empiecen con la investigación que ya se inició. Bueno, imagínese usted esto. Debería de haberse iniciado una investigación y eso no fue así, sino que simplemente se fueron del país. La declaración citada en el trabajo de Infobae pone a Yamategui en el espacio que no desea porque siempre ha evitado estar en la ruta de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y que hoy está tras las rejas. Y situaciones como esta, lejos de alejado, lo acercan más al camino no deseado, sobre todo porque sigue en el camino de pretender impunidad para él, el marido, las alianzas, los diputados, los ministros nefastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es que Miguel Martínez, Luis Miguel Martínez Morales, pretende ser el candidato uno en el Estado Nacional porque ya tiene la plata. Lo que ahora está buscando es la inmunidad y con ello la impunidad. Por eso es que le surge a algunos quedarse en el Congreso, a algunos meterse en el Congreso y a algunos otros pues la reelección a como de lugar. Entonces, por eso es, por medio de la inmunidad buscan la impunidad, ¿verdad? El pisto ya lo tienen, el pisto que subeviaron ya lo tienen. Ahora lo que pretenden es buscar la inmunidad y con eso evitar la casa. Será usted el que determine si le da inmunidad por medio del voto y llevarlos a un puesto de elección popular o no. No olvide el nombre de Luis Miguel Martínez Morales porque va en la casilla 1 del listado del partido oficial de estos que dicen vamos por más. ¡Ay, pero no lo digo yo! Lo dice, hay mentira, tanta risa, pero yo lo vi, pero no lo logré bajar. Pero donde, ¿qué hace? Imagínese usted, es que es risible. ¿Qué hace? Imagínese usted un grupo de alcaldes agradeciéndole a él un edificio público, al colochito, es que es risible. Y todavía dice, ¡ay, ya me hizo mala cara el presidente! Como ya sabe que le gusta el mayorcito, ¿verdad? Imagínese usted, yo lo voy a bajar, lo voy a buscar y se lo voy a subir para que usted lo vea y se mate la risa igual que como ya me maté. Bueno. La declaración citada en el trabajo de Infobae pone ya mate y vuelvo y repito, en el espacio que no desea porque siempre ha evitado estar en la ruta de Juan Orlando Hernández y situaciones como estas, lejos de alejarlo, lo acercan más al camino no deseado, sobre todo porque sigue en el camino de pretender impunidad para él y sus alianzas. Había que volverlo a leer. Bueno. Le pregunto a la población de Santa Rosa si las condiciones de la red vial, de las condiciones de la pobreza, las condiciones de las escuelas, hospitales y centros de salud han cambiado. Hoy Alejandro Yamatei indicó que la inversión total en Santa Rosa ha superado los 5.500 millones de quetzales. ¿Ha cambiado algo en Santa Rosa? Han mejorado, hay nuevos hospitales, hay nuevas escuelas, están mejor las carreteras. Le llegó a usted el apoyo social porque Alejandro Yamatei, o escuche la cantidad, dice que superó los 5.500 millones de quetzales. O bien en Chimaltenango, que supuestamente ha recibido más de 4.000 millones según él en proyectos de desarrollo integral. ¿Qué proyectos? ¿Dónde están? Ustedes pueden tomar foto y mandármelos porque a lo mejor yo no los conozco, pero ojo, ojo, porque aquí él sigue promocionando diciendo que su gobierno es una maravilla, a pesar de que sabemos lo que ha significado su estancia en el poder. Bueno. Se sigue destruyendo el aeropuerto internacional Aurora y con eso aceptando la economía, aceptando el turismo, aceptando la imagen del país a nivel internacional, pagaron más de un millón de dólares para una marca país supuestamente para promocionar el país. Pero tenemos un aeropuerto sucio, abandonado. Eso gracias a Francis Argueta, ojo rojos, porque se están prendiendo sus ojitos rojos. No sé por qué. Y Héctor Aldana, que está más preocupado por hacer campaña con el partido Vamos, que hará la atención que debieran al Aeropuerto Internacional Aurora. Ahí pone Germán Castellanos Netsenteros a la vista. ¡Ay, déjenlos! Qué bonito es ayudar a la gente a ganarse su panito diario, a matarles el hambre. ¡Enhorabuena! Déjenlos ahí, que hagan lo que escriban y que le hacen screenshot y ya lo mandan allá para que les paguen, para que den su bono navideño. ¡Ay, de veras, Netsenteros! Sé que están facturando. Este, ya me pasaron aquí un informe. Les sé que están facturando. ¡Ojo! Ustedes tienen derecho a este aguinaldo, a liquidación, a 1-14 y a vacaciones, mis vidas. Mis vidas adoradas. Mis vidas adoradas. Ahí se acuerdan, entonces, que tienen derecho a todo eso. Porque, pues, si les van a pagar, te les paguen con dignidad. ¿Verdad? Ahí se acuerdan. Bueno. Este, ocupan la rectoría de la Universidad de San Carlos a través de un fraude. Desde ahí pretenden criminalizar a estudiantes que denuncian. Ahora se niega a pagar salarios a trabajadores de la universidad. A eso llega Alejandro Yamatey a cooptar todas las instituciones del Estado. Y, pues, la Universidad de San Carlos, desgraciadamente, no fue la excepción. También se hizo un fraude. Y, pues, hay una resistencia digna de los estudiantes de sindicatos, de catedráticos. Y, pues, lo que se pretende es evitar la privatización de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La única universidad pública pretende ser privatizada. Y no olvide, yo siempre lo vengo diciendo. Alejandro Yamatey tiene dos grandes funciones, dos grandes obligaciones, dos grandes deberes que él tiene que dejar hechos antes de irse. Y es la privatización de la tricentenaria y la privatización del Ix. Entonces, por favor, pónganse las pilas con eso porque es información que usted tiene que tener. Ellos van tras la privatización del Ix y tras la privatización de la tricentenaria. Bueno, siguen las voces a nivel nacional que denuncian un fraude desde el Tribunal Supremo Electoral que únicamente busca que... ¿Qué pasó? Estoy hablando, Natalia. Que busca que permanezcan en el Partido Oficial y sus aliados sin que haya oposición política violentándole el derecho de elegir a la población. Entonces, ojo con esto porque son muchas las voces que ya están hablando de un fraude electoral y esto pues no nos dejaría nada bien parados a nivel nacional e internacional y yo estoy seguro que usted no quiere la continuidad de este gobierno. Mis felicitaciones al gobierno mexicano que marcha tan enorme la realizada el día de hoy. Imagínese usted que Alejandro Yamatey convocara una manifestación y que la encabezara. ¿Se imagina usted cuánta gente llegaría? Te reto, Alejandro Yamatey, a que hagas lo que hizo hoy el presidente de México. A ver cuánta gente llega. A ver cuánta gente está de acuerdo con tu gobierno. Si tenés el valor de salir a la calle a caminar como lo hizo el presidente de México. Yo no creo que tengas el valor. No creo que tengas la solvencia moral. Ni la dignidad porque sé que no te corre sangre en la cara ya. Pero felicitaciones al gobierno mexicano. Por esa demostración de democracia, de valentía. Por esa demostración ciudadana cívico-política realizada el día de hoy. Bueno, pues ¿qué le digo? Este... Complicada la situación. Nada bonito que contarle. ¿Cómo me da de acuerdo a que no haya nada bonito que contarle? Pero pues así son las cosas. Desgraciadamente no hay buenas noticias con un gobierno tan nefasto, tan oscuro. A la gran... Es que de veras han habido malos gobiernos, pero no como este. No tan descarados. Tan cínicos. No, no realmente. Bueno, pues esa era la info. Voy a hacer mi reviciosita porque luego digo... Ay, chingado, no leí esto. Pero aquí estoy. Todo lo leí. Entonces, cuídese mucho. Que esté muy bien. Y recuerde que las funciones del diputado son legislar, mediar y fiscalizar. Eso es lo que me toca a mí. A mí no me toca meter presa a la gente. Me toca evidenciar que... Y poner denuncias que lo hago constantemente. Eso es lo que me toca hacer a mí. Ahí hay entes de investigación, ¿verdad? Al policía no le toca meter preso. El policía captura y traslada a los juzgados. Ya no depende del policía el que esa persona sea o no juzgada. Es un juez que dice, no, déjenlo libre. Y por eso es que usted no mira en la calle a las horas. Usted tiene que tener claridad de cuáles son las funciones de sus funcionarios públicos. Y por eso continuamos con las cápsulas de educación cívico-ciudadanas para que usted sepa. ¿Qué le toca pedirle a cada servidor público? ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hacen los juzgados? ¿Qué hacen sus diputados? ¿Qué hacen sus juzgales? ¿Usted sabe cuáles son las obligaciones del alcalde? Son 340 alcaldes. Son los jefes de los gobiernos locales. ¿Sí? Por ejemplo, y le pongo el ejemplo más clarito. Con lo que ocurrió en la carretera, este... Con lo que ocurrió en la carretera, este... Que está en Villanueva, la que era ruta nacional, sí fue reparada así. No como quisiéramos, pero sí fue reparada más efectivamente. Porque era una carretera nacional. Ahí sí intervino el Ministerio de Comunicaciones y la estructura de vivienda en lo que pudo. Pero, por ejemplo, la que ya ha ocurrido frente al Centro Comercial de Villanueva, eso ya es de la municipalidad. Ahí usted tiene que tener claridad si su alcalde tiene la capacidad o no de guiar un municipio. Es usted el que decide. Si contrata o no contrata a ese candidato a la alcaldía, en base a lo que usted, a las capacidades que usted crea que tenga para quedarse o no quedarse en un puesto de ese nivel. Porque si no, mire cómo están en muy mal estado algunos municipios sin agua, con carreteras destruidas, sin acceso a buenos colectores de basura, por ejemplo. Entonces, por eso tan importante que usted conozca a sus candidatos. Ya estamos a la vuelta del proceso electoral. De hoy, en un año, ya sabemos quién es presidente, vicepresidente, diputado de alcaldes. Y me encanta cuando dicen que voy para algún lado. No he decidido aún participar o no. Invitaciones tengo, pero no estoy diciendo que no he decidido aún participar o no. Aquí me ponen, hola César Cal, Tomás López, Juan López. Invitan a sus diputados distritales. Aquí me dicen, venga para aquí, venga para allá, invita a sus diputados. Es su empleado más directo, es su empleado. Pero usted tiene diputados que puso por el departamento. Invítelos. Los conoce usted a sus diputados al día de hoy. ¿Sabe usted quiénes son los diez diputados de Quetzaltenango? ¿Sabe usted cuáles son los...? ¿Nala? ¿Aquí? ¿Sabe usted cuáles son los diputados de Petén? ¿Sabe usted cuáles son los diputados de Artaluleu? ¿De Escuincla? ¿De Santa Rosa? Eso, tiene usted que controlar. Si los reconoce al día de hoy, porque ya no te deben ir a tocar la puerta para pedirle el voto para la reelección. Haga usted la evaluación si hicieron un buen trabajo o no. Pues, cuídese mucho, que esté muy bien. No lo quiero aburrir y por favor le pido que lo comparta muchísimas veces. Que lo comparta por todas sus redes para que esta información llegue a más ciudadanos. Cuídese mucho, que esté muy bien y que tenga la mejor de las noches. Y pues, con toda la actitud, mañana lunes ya a trabajar nuevamente. Hasta pronto. Cuídese mucho. Este es el video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta. Ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete. Activa las notificaciones. Comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.